El difícil momento de Can Yaman, el galán de soñar contigo, en su nueva serie. La prensa turca sorprendió al revelar parte del presente del reconocido actor, el nombre de Can Yaman se hizo mundialmente conocido por sus interpretaciones en diferentes producciones, y soñar contigo ha sido la clave de su éxito. La comedia romántica que supo protagonizar junto a Demet Özdemir durante 2018 catapultó a Can a la cima de la fama y, luego de soñar contigo, trabajó en varios países. De vuelta en su tierra, se abocó este último tiempo a las grabaciones de un nuevo proyecto televisivo. El turco es la ficción que marca el retorno de Can Yaman a la pantalla turca. Esta serie de contexto histórico verá la luz por Disney+, pero se ha conocido que tanto el galán de la telenovela como sus compañeros de elenco sufrieron una serie de condiciones más que extremas. Diferentes portales europeos indican que la productora del turco fue recelosa con la privacidad de las filmaciones que se han hecho y por este motivo prácticamente no se conocen imágenes del mismo. Un reconocido sitio del espectáculo italiano reveló que los actores de la serie han tenido que firmar un contrato de confidencialidad tan grande que, de conocerse algo de vestuario, maquillaje o del set de la ficción, podrían ser expulsados del proyecto. Independientemente del contexto, Can también vivió un tenso momento al conocerse que no tuvo buen trato con su coprotagonista, la actriz italiana Greta Ferro. Fuentes locales indicaron que las grabaciones no fueron las más felices y que su vínculo fue poco amistoso. El turco cuenta la historia de Balabanaga, un general de inteligencia del ejército otomano que tras una dura batalla por el asedio de Viena es encontrado al borde de la muerte a las afueras de un pueblo italiano llamado Moena. Mientras se recupera, Balaban va integrándose al pueblo que le salvó la vida y con todos parece tener una gran relación, a tal punto que los habitantes de Moena le acaban apodando el turco. Pero no todo es felicidad, ya que Balaban será quien se oponga a las medidas del gobierno del pueblo y va a organizar con éxito un levantamiento campesino. ¡Gracias!